Hola nenis, ¿qué tal? No hace mucho Daniela y yo nos dimos una escapada al Fan Mallorca Fuimos de compras y a pasar el día Y bueno, a continuación veréis las cositas que compramos ¡Hasta ahora! Como podéis ver son muchas las compras que hemos hecho Suele pasar cuando salimos de Ibiza Los ibicencos arrasamos Sobre todo porque encontramos tiendas que aquí no tenemos Y bueno, como no podía ser de otra manera La primera visita fue al Primar Y lo primero que compramos fueron dos maletas Una grande y otra de cabina La verdad es que son buenísimas Están muy bien compartimentadas Y nada, le gustaron incluso a Garfio Así que están muy bien Luego Daniela compró un cable para su iPhone Un cable doble para el iPhone y para datos Y bueno No sé si funciona porque no lo compré yo Pero tres euros y medio, esperemos que sí Luego también Daniela se compró un Buda para su habitación Para poner sus notitas Es de madera y la verdad es que es buenísimo También Daniela compró un pack de 20 luces de LED con elefantitos Estilo tailandés Muy monas, van a pilas Y yo compré dos packs de 40 LED normales, blancas De luz cálida si no recuerdo mal A tres euros cada pack Y que también van a pilas Luego Daniela compró una caja de luz cinematográfica pequeñita Como veis no es más grande que mi mano Lo que viene con poquitas letras para mi gusto Pero bueno, por seis euros Está bien Aquí podéis ver las letras que trae Y yo como no tenía que comprarme una también Pero yo me compré la grande Funcionan todas a pilas Y bueno, está muy bien Salvo porque la medida no es estándar Y me está costando encontrar Otros caracteres Que acepten el tamaño de esta caja de luz Aquí podéis ver los caracteres que traen Y para mi gusto, pues por ejemplo Dos S Son pocas Luego Daniela se compró una funda para su pasaporte Que como lo usa mucho Le hace falta Y yo compré un identificador para la maleta Daniela también se compró esta cartera Para llevar la documentación durante el viaje Es la típica cartera donde puedes llevar tarjetas La documentación, los billetes, todas esas cosas Está bastante bien Aunque no me pareció muy barata Diez euros la verdad Para lo que es Eso es una etiqueta de un pijama Que veréis más adelante Ya se ve que la guardo ahí Y nada Bastante bien Pero esto en concreto me pareció un poquito caro Luego compró Daniela también un candado en forma de llama Por tres euritos Y bueno, es un candado de maleta Aunque es más estético Que seguro la verdad Porque no nos engañemos No hay candado que no se pueda abrir Daniela también se compró Esta esponja Conjac O coniac O como se pronuncia Y bueno, yo compré este neceser Por cuatro euros Si no recuerdo mal Me llamó mucho la atención Y bueno, aquí está Luego también compré esta mochilita pequeñita Que me pareció muy mona Para el invierno Esto ya Si no recuerdo mal Era de esta temporada Me costó ocho euros Y me pareció la verdad Monísima Para llevar en invierno así Yo no llevo bolsos Solo llevo mochilas Las normales se me hacen muy grandes Y esta pequeñita Me pareció una monada Seguimos todavía en primar Daniela se compró Esta mochila azul A ella le gustan mucho Las cosas básicas Sin estampados Y historias Y esta mochila le gustó Para llevar al instituto Cuando vuelva a clases La he estado usando Mientras ha estado aquí en Ibiza Y la verdad es que está bastante bien Yo me compré otra Yo me compré Esta verde militar Que también la estoy llevando muchísimo Me está encantando La llevo muy cómoda Tiene la ventaja De que la puedo llevar Tanto como bolso de mano Como mochila Me costó catorce euros Y la verdad Encanta de la vida Tiene bastante espacio Su bolsillo con su cremallera adentro El bolsillo exterior Los laterales se pueden abrir Y queda como un bolso cuadrado A mi me gusta mucho Por eso la compré Luego llegamos a la sección Donde estaban las cosas de Harry Potter Y Daniela no pudo evitar Comprarse este cojín De la que se supone Que es su casa Slicery Bastante bien 6 euritos el cojín Y tiene un buen tamaño Aunque bueno Para llevárselo a Miami Yo me quedaré el cojín Y ya se llevará la funda Seguramente porque Eso en la maleta Le va a ocupar muchísimo espacio Como veis Tiene cremallera Así que no será ningún problema Daniela también No pudo evitar Comprarse una manta No me preguntéis por qué Pero ella en Miami Duerme con manta Son monísimas Y súper agradables al tacto Y como no También tenía que hacer De Slicery La verdad es que es muy mona Me tenía que haber comprado Yo una Pero no he mirado De qué casa soy Tendré que ponerme el sombrero Luego para cuando estoy grabando Y esas cosas Me compré Este cacharrito de madera Para colgar en la puerta Por 3 euros Y pues eso Si está colgadito en la puerta Los muggles no pueden pasar Luego por último En la sección de Harry Potter Cogí esta jarra Con pajita No me hace mucha gracia Que sea negra Y no poder ver Lo que hay en el interior Porque soy un poco maniática Para esas cosas Pero Me gustó mucho A pesar de ello Lleva los escudos De las 4 casas Y bueno Está bastante bien Seguimos en Primark Y ahora me toca A mí comprar cojines Compré este de corazón Compré este de corazón Que me costó 4 euros Y la verdad Y la verdad es que Es súper 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 Agradable al tacto Es como un terciopelo Que hace escamitas Es una monada Luego compré este rectangular Que también es de terciopelo negro También es muy suave Pero no tanto como el blanco Todo hay que decirlo Y este es más caro Este me costó 6 Pero bueno Está muy bien Este también se puede sacar El cojín del interior En el de corazón No El de corazón es cerrado Y por último Compré otro de corazón En terciopelo negro Con purpurinita No sé si se apreciará mucho Pero tiene purpurina El terciopelo Este tampoco se puede abrir Y como el blanco Me costó 4 euritos Y seguimos en primar Porque ahí Arrasamos Para que negarlo Daniela se compró Esta camiseta pijama De silvestre Mi gato favorito Es una camiseta Que se supone Que es de pijama Pero a mí me parece Monísima Ella se la compró En la talla L También se compró Este pijama De la bella y la bestia Es todo estampado Con motivos Por eso De la bella y la bestia También en la talla L Y bueno Ella se lo compró Con los pantalones largos No recuerdo Si había más medidas Porque ella estaba Mirando unas cosas Yo miraba otras Y no me acuerdo muy bien Si estaba también En pantalón corto Pero bueno Ella lo quería En pantalón largo Y se lo compró Con pantalón largo Y según dice ella Es comodísimo Luego para regalárselo A su madre Daniela también compró Este conjunto De camiseta Y pantalón corto Que nos hizo mucha gracia Encontrar algo En Palma de Mallorca En el Primark De Ibiza Pero bueno El marketing es así Y hay de todo Por el mundo Y bueno La camiseta es muy mona El pantalón es a juego El pantalón tiene La misma tela Que las letras De la camiseta Que están cosidas En patchwork Y la verdad Es que es monísimo Luego yo Me compré Trajes de los domingos Que digo yo Me compré Varios pijamas Este Es mi favorito El de Bugs Bunny Me encantó Yo me compré La talla más grande No me queda sueltecito Pero tampoco Me queda ajustado La verdad es que Me queda entallado Como a mi me gusta Llevar un pijama Como digo Me compré La talla XL Y la verdad Yo lo llevo Bastante bien Aunque no me quede Muy muy suelto Pero como digo Tampoco me queda Ceñido ceñido Yo estoy contenta Me encanta Me encanta Este pijama Y por último Este es el otro Pijama que me compré La mar de fresquito Va a estar por casa Los domingos Que es cuando a mi Me gusta usar los pijamas Y muy bien Igual que el anterior Me queda Ajustado Pero no ceñido Me gustó mucho El detalle Que tiene la camiseta En la espalda El pantalón corto Es un poco más pequeño Que el otro Bueno más pequeño no Más corto Me gustaría que fuese Un pelín más largo Pero bueno Me costó 5 euros El pijama El anterior Creo que fueron 10 No se si lo he dicho Pero por 5 euros Pues me parece Que está muy bien Lo llevo puesto Ahora mismo Y estoy Comodísima en casa Con mi traje de noche Que queréis que os diga Y nada Eso Con flechitas Para arriba y para abajo Y esas cosas Luego pasé por la tienda Time Road O como se pronuncie Ya sabéis Que el inglés y yo Y eso Y me compré Este reloj Calypso Que si no recuerdo mal Es la marca blanca De Festina No estoy segura Pero bueno Me parece una monada Y me lo llevé para casa Y bueno Aquí en Ibiza Si que tenemos Tienda Rituals Pero teníamos que hacer Un regalo Nada más llegar a Ibiza Bueno Daniela tenía que hacerlo Y compramos Este set para hombre Muy bien de precio Y muy completito Y que ha gustado mucho Luego nos fuimos a H&M Que es una de las tiendas Favoritas de Daniela Y aquí es donde Ella arrasó Se compró Este vestido camiseta En la talla L También Es como una camiseta básica Bastante larga Le llega Justo por las rodillas Y también se compró Esta otra camiseta Que también podría ser vestido Pero es más mini Esta llega por debajo Del pulito y poco más Yo lo veo más Para llevar con unas mallas O con unos vaqueros Sinceramente Que no como vestido Tiene el detallito De tener el puño De la manga doblado Que queda muy mono Y bueno Pues como todo lo suyo Está ya L Y 8 euros No está mal Y como le gustó mucho Por ser básico Y no tener ningún tipo De estampado Y esas cosas También se lo compró En Granate Este modelo Estaba en un montón De colores Y por si el vídeo Era aburrido Se nos ha metido Jarse en el vídeo Bueno También en H&M Yo me compré Que es lo único Que me compré yo en H&M Esta camisa Tipo safari Que es manga larga Pero bueno Para otoño Está bastante bien Es una tela muy dulce Muy fresquita Y que estaba A 17 euros No excesivamente barata Pero bueno Es muy mona Una tela muy agradable Al tacto Y en mi línea Verde Y por último Daniela se compró Este jersey Que es un pelín Abrigadito Pero bueno Según dice ella Con los aires acondicionados A veces tiene frío En el instituto Y le van bien Este tipo de sudaderas Como siempre Se la compró En la talla L Y si no recuerdo mal Le he puesto 10 euritos Luego en C&A Compró Esta camiseta Y otra igual En la sección infantil Porque son Para regalar A dos niñitas Y bueno Como veis Es de Frozen Y el estampado De las lentejuelas Es de los que cambia Por un lado Tiene La carita de Elsa Y por el otro lado Tiene A Olaf La verdad Es que son buenísimas Y ambas nos quedamos Con esa cosita De por qué no están En talla adulta Pero bueno Solo estaban En talla infantil Y Las compramos Para regalar Como os digo Yo me compré No uno Ni dos Sino Tres jeggings Que son Un tipo de pantalones Que a mi me encantan Los llevo comodísimos Y estaban En oferta Estaban A cuatro euros Cada uno Así que compré Tres Del tirón Y ya tengo Pantalones Para Un tiempecito Para ir a trabajar Y esas cosas Algo básico Y bueno Son bastante cómodos Que queréis Os diga Yo los llevo muy bien Tienen Bolsillos falsos Delante En La parte de atrás Si tienen Bolsillos reales Y bueno Son unos pantalones Bastante cómodos Yo los llevo muchísimo Para ir a trabajar Porque me dan Mucha comodidad Y bueno Está muy bien Son elásticos Así que Se adaptan Bastante bien Y muy contenta Con esta compra Luego pasamos Por Kiabi Y encontramos Estas chaquetas Moteras Que yo tenía Muchísimas ganas De tener una Me la compré Grandecita Para poder llevar Con ropa Debajo Me la compré En la talla 56 No sé si se va a ver Pero bueno Si no se ve Lo digo yo Es la talla 56 Y la verdad Es que Bastante bien Es un Plastiquillo Decente No es cuero Obviamente Pero me gusta mucho Como queda Por cierto Si queréis Si queréis ver Como queda Alguna prenda Comentádmelo Yo os pondré Fotos por Instagram O en Facebook Porque son muchas cosas Y no he tenido Tiempo de probármelas Todas Y hacer Minivídeos Pero bueno La chaqueta mía La talla 56 Me costó 45 euros Y Daniela Se compró Exactamente La misma chaqueta En talla 46 Y a ella Le costó 35 euros Así que ya sabéis Dependiendo de la talla Que llevéis Os ahorraréis O no 10 euracos Me hace mentira Por unas tallas de diferencia Pero bueno Y ya por último Mi prenda favorita De todas las que he comprado Que es este Esta camiseta Ya como veis Daniela Hace el corazoncito Con los dedos Porque si Es mi prenda favorita Esta camiseta De gasa Que me costó 12 euros Que queda Monísima Con Con los jeggings También me la compré En la talla 52 Obviamente En la talla que yo llevo Es de escote en pico Es gasa Pero Lo poco que transparenta A mi no me molesta Yo la llevo Sin nada más Que el sujetador Por debajo Y muy bien Es sueltecita Y la verdad Es que me encanta Como queda Esto es todo Ya sé que es un vídeo largo Pero es que hemos comprado mucho Espero que os haya gustado Y como os he dicho antes Si queréis ver fotitos De como quedan las prendas Y esas cosas No tenéis más que decírmelo En comentarios Y yo publicaré fotos Tanto en Instagram Como en Twitter Como en Facebook Donde queréis que las ponga Y nada Te he dicho Que espero que os haya gustado Que si es así Por favor Clique en me gusta Suscribíos al canal Comentad Compartid Y nos vemos pronto En un siguiente vídeo Chao